Quiero aprovechar ya que estoy tomado Pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado Sé que no son horas de llamar, pero te vi al ir Y solo quería confirmar que aún eras mi niña Lo siento, pero sabes que me cuesta decir lo que siento Y es que un borracho no miente, bebé, me arrepiento Ahí está, ahí está la voz En serio te iba a pedir perdón Tengo que estaré, pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Lo intenta Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Tengo la necesidad de saber cómo te vas No puedo creer Está pasando ¿Cómo te llamas? Pablo, Pablo García ¿De dónde sos Pablo? De Mendoza, Luján de Cuello ¡Luján de Cuello! ¡Qué felicidad, Dios mío! Estás dentro de la voz argentina ¡Bravo, Pablo! ¡Bienvenido! ¡Qué lindo! Muy bienvenido Yo me imagino que me trajiste un vinito, ¿no? De Luján de Cuello Quiero darte la bienvenida en nombre de mis compañeros a este programa Creo que el programa merece tener una voz como la tuya Muchas gracias Muchísimas gracias Y también creo que mereces que hayamos dado la vuelta Cantaste muy bien, muy bien Desarrollaste muy bien la canción desde el comienzo Fuiste increyendo Hiciste cosas maravillosas Muchas veces estamos en desacuerdo con que el participante traiga su instrumento Porque es motivo generalmente de distracción Sin embargo, se nota que hay una relación íntima entre tu guitarra y tú Entonces, forma parte de ti Eres como un paquete entero Me gustaría que formaras parte de mi equipo Me gustaría escucharte cantar algo más De lo que te sepas Y me encantará trabajar de tu mano Porque siento que es una voz que le viene muy bien al equipo Montaner Muchas gracias Muchas gracias Cántanos algo Algo que... Al micro, mirá Al micro Ese tema ya se lo había cantado a la Sole en alguna oportunidad Atrás de un escenario hermoso allá en Mendoza Y bueno, quería volver a regalártelo y a todo el jurado Son hermosos, la verdad que estoy muy feliz Soñé con esto muchas veces Y la verdad que estoy muy muy agradecido Gracias Vamos, Pablo Dice así Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera ver Ser tus labios quisiera Malagueña salerosa Malagueña salerosa Con la conferencia de prensa Me acuerdo de eso Mirá, no te reconocí recién Hasta que no cantaste esta canción Qué vergüenza Sole Qué vergüenza la mía, perdón Te pido disculpas Soy más barbudo igual ahora Sí, estás con más este Está más viejo pues No, no, no Más vieja estaré yo Pero él no Él está más grande podría decirse Qué hermosos que son La verdad son muy lindos Lali Sos hermosa Sole Hermosa Gracias Pablo Gracias por cantar Y ustedes Maravillosos lindos Pablo Gracias por la serenata Gracias Pablito Hermosísima Un placer, un placer Muchas gracias Mano, me gustó mucho tu interpretación De esa canción de Maluma Que la verdad Malagueña No No, la cantos antes Y te digo Me gustó mucho Porque no se pareció para nada A la original Que uno tiende a A parecerse Y muchas veces En las canciones que son Como medio urbanas Muchas veces Los cantantes que vienen Y las traen aquí Tienden a sobrecantar Sobre esas canciones Y no me pasó contigo Obviamente Malagueña Te salió espectacular Siento que No sé si es más Tu zona de conforto Más a lo que estás acostumbrado A cantar Pero tu versión anterior O sea O tu canción anterior Me interesa mucho Poder seguir buscando Esos lugares Donde podemos llevar Una voz como la tuya A explorar En lugares Donde no estaría Acostumbrada a estar Eso me gusta También obviamente Poder cantar Cosas de folclore Que yo sé Que no solamente A nosotros nos encanta Sino a la gente Le encanta muchísimo Y creo que lo vas a poder Llegar directo Al corazón de la gente Te invitamos a nuestro equipo Y espero que nos consideres Mi hermano Muchas gracias Tu momento Tu momento Pablo La buena noticia Que estás adentro Que tenés dos equipos Para elegir Y que Luján de Cuyo Va a tener su representante En la voz argentina Muy feliz de estar acá La verdad que La familia Montaner Tiene mi admiración Siempre los sigo Son geniales Gracias Gracias viejo Gracias Evaluna Camilo Todo eso Hermoso Hermoso Son hermosos Ustedes Ustedes son maravillosos Así que Feliz Y me voy a ir con Ricardo Te necesitaba Ricardo Ricardo soy yo Te necesitaba En mi banda Bravo Bienvenido Loco en serio Te necesitaba hermano Sabes Sabes una cosa Tienes una solvencia En la voz Espectacular Y creo que vamos A darle Unos chirlos A estos Con la voz tuya Gracias Bienvenido Bienvenido papá Toma te regalo esto Usala cuando quieras Gracias Chao Chao Bienvenido Chao Pablo Este es bueno Bienvenido Este es bueno Ahora 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 sí que Ahora sí que lo voy a joder a todos Ya verás ¿Cómo estás? Un gusto Gracias Te felicito Muchas gracias Qué impresionante Cómo cantás Gracias Muy muy emocionado O sea lo que era acá La emoción de tu papá Que la sigue teniendo Y de tu hermana Que es como tu fan número uno Sí, yo soy la fan número uno Pablo De Luján de Cuyo Tiene una extraordinaria Y melodiosa voz Cantó una canción Bárbara Que lo hizo lucir muchísimo Y me lo imagino de verdad Este Más adelante Luciéndose En el programa Viene con todo ¡Gracias!